El Cacife insiste en que las reformas se pueden lograr modificando las leyes ordinarias. Según las cámaras han hecho cabildeos con diputados para dar a conocer su postura con los congresistas y parte de los planteamientos que proponen es formar una carrera para las autoridades como el Congreso y no la reducción. Nosotros creemos que más allá de la cantidad de diputados que conforman el Congreso de la República, lo que importa es la calidad de los diputados. De llegar las últimas reformas constitucionales a las manos de los empresarios, ellos aseguran que aún deben de hacer un nuevo análisis. Por una Guatemala en paz, Mónica Obando y Daniel Ramírez.